Nosotros estamos muy esperanzados, creemos que se ha dado un primer paso muy importante en estas elecciones primarias y a lo largo y a lo ancho del país hemos podido consolidar una expectativa que teníamos que era que la gran mayoría de los argentinos quiere terminar con este gobierno y quiere cambiar el rumbo del país. Así que, bueno, muchas gracias y escucho las preguntas. Bueno, como decía Santiago, la verdad que estamos muy felices y estamos muy conformes con la jornada del día de hoy. La verdad que se vivían, los vimos en las escuelas y en todos lados, un clima muy optimista, que la verdad que en tiempos tan difíciles, de una crisis tan difícil que estamos viviendo, que la gente vaya con esperanza a las escuelas a votar, siempre nos da la pauta de que evidentemente el compromiso de los argentinos y las argentinas una vez más, en la democracia, en sus instituciones y que sin duda en la participación política todos y cada uno de nosotros podemos construir nuestro futuro. Así que me parece que esa es la síntesis de este proceso eleccionario, que es muy bueno para la democracia, es muy bueno para todos los argentinos y bueno, nosotros estamos a la espera de los resultados, pero sí estamos muy conformes porque evidentemente hicimos una gran elección. Sí, bueno, en nuestro centro de verificación electoral nosotros tenemos más de 500 voluntarios, militantes que están trabajando en la carga de datos y desde ahí nosotros podemos aseverar que dos tercios de la Argentina le ha dicho que no al gobierno y que realmente hemos podido avanzar en la construcción de este frente, poner a este frente político que hemos construido como la primer alternativa para cambiar este rumbo. Pensamos también que el oficialismo claramente ha retrocedido con respecto a las últimas elecciones y que nosotros hemos podido superar las elecciones que habíamos tenido en el 2015. Así que estamos muy conformes y muy contentos.